Buen día jóvenes, vamos a desarrollar el día de hoy el examen que se tomó anteriormente, o sea el examen número 5, la resolución del examen número 5, el tema 5 que es la hidrófera parte 1, en la primera pregunta nos dice con respecto a la hidrografía señalar la definición correcta, nos va acá, en este caso, 5 alternativas, la hidrófera ocupa casi la mitad de la superficie de la tierra, no, eso si es falso, la hidrófera ocupa casi 3 cuartas partes de la superficie de la tierra, si, y el 97% es agua y ríos, no, eso no es correcto, si, la hidrófera ocupa casi 2 cuartas partes de la superficie de la tierra, no, 3, la hidrófera ocupa casi 3 cuartas partes de la superficie de la tierra, si, y el 97% es agua salada, si, ese es correcto, la respuesta sería la D, hay que tener en cuenta siempre en este caso que el 97.5% del agua en la tierra es agua, en este caso salada, de océanos y mares, en ese promedio, y solamente el 2.5% en este caso consiste en el agua que como ella se llama dulce, de acuerdo, de acuerdo a esas prioridades, seguimos, entonces la segunda pregunta, nos dice, ¿cuál es el océano que se extiende entre las costas orientales de África y el sur de Asia? Es el más cálido y también el que tiene mayor salididad, y nos dice, puede ser Pacífico, Atlántico, Índico o Antártico, en este caso, por la ubicación, solamente su ubicación sería el océano Índico, el océano Índico, con respecto a África, como ustedes ven, está en la parte este, o sea, oriental de África, acá tiene la India, que es parte de Asia, y está al sur de Asia, este es el océano Índico, por la ubicación, la respuesta sería la C. En la pregunta número 3, nos dice, es una capa de hielo flotante que se forma en las regiones oceánicas polares, excepcionalmente se forma engrosamientos locales de hasta 20 metros de espesor, en muchas ocasiones están constituidas por bloques de hielo fracturados que han sido nuevamente, en este caso, unidos o soldados, capas de hielo marino flotante, 21 y 20 metros de espesor, nos da como alternativas glaciares, las banquizas, acuíferos o acuarios, en este caso serían las banquizas, las banquizas son justamente esos bloques de hielo que se forman en los glaciar, así como ustedes ven en la cana gráfica, grandes bloques de hielo, o la baja temperatura, y se van a formar esto en los polos mayormente, ahí tenemos llamadas banquizas, la respuesta. La número 4, nos dice cuál es el océano que se extiende al sur de América y Australia, y nos ponen el Pacífico, Atlántico, Índico o Antártico, también una pregunta por ubicación, si ubicamos los océanos, dice el que se extiende al sur de América y África, este es América, este es África y al sur cuál está el océano glacial Antártico. Como ustedes ven, es por ubicación. Luego tenemos la pregunta número 5, según la composición química y elementos predominantes, cuál es el promedio de salinidad de los océanos y mares, el 10, el 20, el 35 o el 50%. Por salinidad, esto representa el 35%. Recordemos, la composición del agua marina en gramos por litro, o sea, cuántos gramos por litro encontramos. Acá tiene la tabla ustedes, del agua del 975%, tiene cloruro de sodio es 26.6%, cloruro de magnesio 3.5%, sulfato de magnesio 1.8%, sulfato de calcio 1.5% y entre otras sales es 1.6%, suma todo y saldría 35 gramos. Eso significa que en un litro de agua de mar hay 35 gramos de cloruro de sodio, o sea, en este caso, agua. La siguiente pregunta es, dentro de la hidrófera se encuentra una serie de elementos, por ejemplo, aquella masa de rocas permeables que permite la circulación y la acumulación del agua subterránea en sus poros o grietas. A eso se denomina acuario, acuífero, banquizas o islotes. Esto se refiere, pues, en este caso a los acuíferos, los acuíferos que están abajo subsuelo, en el subsuelo, ahí está, debajo, y hay una serie de elementos, ¿no?, que se encuentran aquí, estos son los acuíferos y aquí están las rocas llamadas, en este caso, impermeables. La respuesta acá sería acuíferos. De acuerdo, bien, jóvenes, con esto terminamos las seis preguntas que llegaron en el examen en este más número síndico. De acuerdo, jóvenes, hasta la próxima, nos vemos.